Ingeniero, este bello planeta en el que vivimos y le llamamos tierra tiene 75% de agua, deberíamos llamarle agua y no tierra. Pero de ese 75% de agua apenas el 3% es agua dulce que podría ser en un momento dado bebible. ¿Qué nos puede decir usted del cuidado de esas aguas para poder utilizarlas adecuadamente? Bueno, mire, exactamente estamos hablando del agua superficial, porque dentro de ese porcentaje que usted mencionó está el agua subterránea, que el agua dulce es la mayor cantidad del agua subterránea, más que la que está sobre la superficie. Tenemos que el balance hídrico mundial es único, no se puede fabricar agua, ni tampoco se puede destruir esa molécula de H2O. De hecho, el agua pura como H2O, igual que el agua potable, no existe en la naturaleza. Y permítame explicarle. El agua es el solvente universal, y el momento en que está en la naturaleza, aunque sea agua destilada, comienza a incorporar dentro de sí bacterias, virus, sólidos, otros gases, otros líquidos, porque es el solvente universal. O sea que H2O en la naturaleza no lo encontramos. De hecho, si nosotros tomamos agua destilada, lo que va a pasar es que nos va a resultar como un laxante que nos va a barrer la flor intestinal. Entonces, el agua es alimento y necesita de elementos básicos para nuestra nutrición. Entonces, el agua es única. Por otro lado, no todo el agua es sanitariamente aceptable para el ser humano. Entonces, hay que tratarla. Y ese tratamiento es un tratamiento de potabilización. O sea que el agua potable es un producto artificial que hace el hombre en una planta de tratamiento y que le agrega un desinfectante para destruir bacterias y virus. Pero, el que se ha estado empleando es el cloro, porque deja un residual. Ese residual conserva el agua y evita que se contamine si tiene ingreso de bacterias o virus. El cloro no destruye los microorganismos más grandes como los protozoos. Entonces, hay que entrar a técnicas de desinfección. Es decir, el agua se clasifica por la calidad en cuanto a los componentes que tiene. Si un componente está en exceso, significa que hay contaminación. O si hay un componente extraño a las características básicas del agua, se considera que hay una contaminación. Entonces, lo que hace la ingeniería sanitaria es tratar esas aguas para volverlas potables para que los seres humanos las puedan consumir nuevamente. O bien, si son aguas residuales que han sido usadas, pues darles un tratamiento de depuración para devolverlo a la naturaleza en condiciones que la naturaleza lo pueda asimilar y ella misma seguir haciendo la autodepuración de esa agua.